5 años hablando de Atomic Heart en mi canal, aunque ya lo conocía de años atrás, 5 años hablando de él y la prensa ya lo ha probado, ya ha dedicado 4 horas a jugarlo a nivel mundial toda la prensa y se están quitando el sombrero, son todo cosas positivas y se están rindiendo ante él estamos ante un título muy personal, muy identitario y que aquí en este canal va a ser muy importante porque el título me toca a nivel personal, es uno de esos títulos que he apostado durante muchísimo tiempo y los que me conocéis ya de hace muchos años sabéis que una de las cosas que me gusta mucho es apostar antes de que salgan IPs, generalmente suelen ser siempre nuevas y por lo que vea capto algo que me llama, algo que me dice y si me seduce mucho el título me lanzo de lleno a por él, a por todas y este es uno de ellos y me voy a tirar el pisto, me voy a tirar el pisto, los que me conocéis hace mucho sabéis que de 10 apuestas o de cada 10 apuestas es acierto 9, a Tommy Hart, en el canal he apostado muchas veces, antes de que saliera por ejemplo el Kingdom Come Deliverance, a pesar de toda la polémica de mierda que luego se infundó contra Daniel Bavra, he apostado antes de que saliera Prey, he apostado antes de que saliera la primera entrega de A Plague Tale Innocence, antes, antes, hasta el punto de ya la segunda haber estado nominado a los GOTY para mí ser mi GOTY del año pasado, he apostado por cosas incluso como Guardianes de la Galaxia cuando nadie daba un duro por él porque estaba detrás de Aidos Monreal, he apostado por Alien Isolation cuando poco antes había salido el Alien Colonial Marines y había defraudado pero aposté por él aún siendo una desarrolladora que Creative Assembly estaba detrás de los Total War juegos de estrategia que no tenía nada que ver con lo que iba a ser y aposté por que iba a ser uno o el gran juego de Alien Isolation, he apostado por muchas cosas, he apostado por los Psychonaut 2, cosa que se pasaba gracias al Game Pass, menos mal, no he apostado incluso por cosas a nivel de hace poco como el Dying Light 2, que hay gente que se cree que sigue siendo un fracaso ese juego cuando es el juego más completo de Zombies, uno de los juegos más vendidos de Steam, de los 10 más vendidos, de los más jugados, 100.000 críticas positivas... En definitiva, he apostado por los Metro Last Lights, por Metro Exodus, he apostado por muchos juegos conocidos o desconocidos como We Happy Few, Gorogoa, The Puzzles, The Cat Lady, por muchas cosas que no habían salido y con esto que os quiero decir, que me lanzo de lleno, lo hice y lo seguiré haciendo con Atomic Heart, que se puede decir cuando ves un título que tiene identidad, que tiene algo muy personal, que tiene un estilo propio, pero ¿qué pasa cuando además de eso, empieza a pasar los años y vas viendo en los gameplays o en los trailers que además la parte lúdica, la parte jugable, el gameplay, el gameplay o las armas, a melee, etcétera, resulta que también parece que funciona. Esas dos cosas juntas es muy complicado conseguir. Por ejemplo, We Happy Few era un juego de los más identitarios que han salido en los últimos años, pero a nivel de mecánicas eran bastante cartón. Cuando llega algo como un juego del este, en este caso ruso como Atomic Heart, primero que aún no se le viene a la cabeza es que a nivel jugable va a ser un título que va a ser o que va a fallar, porque suele ser en algo que fallan, y generalmente todos los juegos, suele ser un sistema de jugabilidad un poco cartonceta, aunque últimamente hemos visto juegos del este que han sabido hacer las cosas muy bien, como el Evil West, hace nada, como el juego de, por ejemplo, Ghostrunner, ese juego plataformero, buenísimo. Y algunos otros que realmente te quedas pensando que los juegos de este al final empiezan a demostrar también que por la jugabilidad se puede entrar, no solamente por la artística, no solamente por el sonido, no solamente por las historias grandes. Y nos encontramos con un título que yo ya lo sabía, porque aunque los análisis o los previews de la prensa, de los cuatro horas que han probado son magníficas, todo lo que han dicho básicamente ya lo sabía, incluso muchas cosas las he comentado, ese comienzo que vamos a tener muy al estilo Columbia de Bioshock Infinite, y parece ser que a la gente, o la gente que lo ha probado, pues dice que incluso está a la altura de ese Columbia, de esa presentación de ese Bioshock o de Rapture, y que para nada desmerece, ¿no? Que a nivel artístico impresiona mucho, que a nivel artístico, que a nivel visual, o sea que va sorprendiendo constantemente, incluso que tiene un humor también un poco con chascarrillo, bizarro, al estilo pues de llevar un guante, ¿no? Que se llama Charles, y que te va a ir diciendo cosas, y se va a ir un poco personificando con las situaciones, y de ahí sacando incluso insultos, cabreándose con tu propio protagonista, ¿no? Un guante de polímeros con el que vas a poder hacer habilidades para matar enemigos o incluso manejar cosas que haya por el escenario, también resolver puzles, un juego en el que no va a ser fácil, no es el típico dispara, 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 ¿vale? O el tipo Shadow Warrior, no, no es un juego de disparar a machete, no, o sea, digo Sam, pero bueno, eso es otra cosa, o sea, no, aquí es un combate pesado, es un combate en el que los enemigos tienen rutinas, incluso los grandes bosses, como ese vídeo que habéis visto, ese gameplay de ese boss que es una bola, en una plaza redonda, podría ser un juego totalmente inspirado en From Software, ¿no? O sea, el juego tiene y puede tener inspiración en cuanto a las rutinas de enemigos, un poco, sin ser uso online, ya digo, pero sí inspirado, como pueden ser otros títulos como el Kena, por ejemplo, ¿no? O sea, juegos que solamente no funcionan por el apartado visual que parece brutal, aquí tenemos un mundo abierto que estáis, o tiene una forma, por así decirlo, no es el típico mundo abierto puro, ¿no? A lo Red Dead Redemption 2, o a lo Skyrim, o a los juegos de Bethesda, no, es un mundo abierto, y no os asustéis, ¿vale? A lo Halo Infinite, pero solamente en el contexto de que hay áreas en las que vas a tener que ir pasando cada vez que avances en la historia, o sea, que es decir, a lo mejor tienes un área y hasta que no hayas hecho todo en esa área lo que va concreto a la historia y pases a un área nueva abierta, no podrás ir a esas nuevas áreas, ¿vale? Supongo que luego podrás retroceder. Vas a tener un coche con el que vas a poder también caminar y va a haber contenido secundario, va a haber mazmorras, ¿vale? Muchas veces las dungeons se consideran, pues, sobre todo en juegos orientales. Las dungeons muchas veces son muy random, no ofrecen nada, pero aquí, en cuanto las ves, en cuanto ves esos laboratorios, ves todo lo que hay debajo, porque el juego funciona por encima de la tierra, a nivel de áreas abiertas, y por debajo también con laboratorios, ¿vale? O sea, juega con ese duplo magnífico y la verdad es que lo que se ha visto es la leche, ¿no? Incluso yo supongo que habrá zonas o dungeons en las que resolver también puzzles. O sea, va a tener... yo creo que van a intentar siempre querer sorprender, ¿vale? Y lo importante aquí sería ver cómo funciona la historia. Se supone que el doblaje, que es al español, que lo han probado la prensa, pues parece que está bien, parece que funciona, que está muy por encima de la media, que es bueno, realmente. Incluso, incluso, fíjate lo que os digo, que ayer se comentó que el juego en consolas next game, eso sí, solo next game, va a 4K, 60 FPS rocosos, eso sí, resolución dinámica, dentro de mazmorras 4K y podrá variar luego fuera del mundo abierto, pero sin grandes oscilaciones. O sea, quiero decir, dan a entender de que el juego va a funcionar muy bien a nivel de optimización y eso, si llega a ser así, estaríamos ante el juego del este con mejor optimización de absolutamente todos. Hay que tener cuidado con los Calistos Protocols, que ya vimos lo que pasó, ¿no? Cuidadito, cuidadito, ¿eh? O cosas como Dying Light 2, que a pesar de tener muchos menos bugs, por ejemplo, en consolas sí había más problemas de optimización, cosa que en PC no había tantas después de ese parche día 1 y futuras actualizaciones que metieron. Ya sabemos todos lo que pasó con Cyberpunk 2077, así que el tema de la optimización buena hay que cogerla un poco con cuidado y ver cómo va todo esto evolucionando, ¿vale? Porque parece que va a tener un buen sistema de loteo, no va a tener balas para recoger y para disparar de manera contundente en gran cantidad, ¿vale? Vas a poder crear armas, pero armas de fuego no va a haber tantas y tampoco va a haber, ya digo... Y luego otra cosa es eso, ¿no? Que lo que han dicho es que poniéndolo incluso en modos, habrá varios modos de dificultad, el juego se hace difícil, ¿vale? Te pueden matar incluso los masillas, los típicos robotitos estos con bigote o algunos enemigos más simplones, porque a lo mejor la gente empieza a jugar al juego y se cree que es un juego con un frenetismo que lo va a tener, ojo, pero con una rapidez y no. Y los enemigos van a tener sus ataques cada uno, los robots, diferentes enemigos, voces, que te van a poner las cosas realmente jodidas, ¿vale? El juego se supone que va a durar entre unas 25 y 30 horas. Esto supongo que será la campaña. Yo había escuchado hace un tiempo que eran unas 20 horas. Yo no sé si ahora se refieren a que ha aumentado un poco más la campaña o a todo eso junto con el contenido secundario. Yo dudo mucho que me dure 30 horas. A mí me da la impresión de que si la campaña en sí solo dura 20 horas, con el contenido secundario, a mí se me va a ir a 30, 40 horas, ya lo digo, porque además es que es un museo, es un museo viviente para sacar fotos. Y si además de en un museo que no te sueles divertir, sueles reflexionar con los cuadros, puedes de manera lúdica también pasártelo bien. Hostia, eso ya digo, eso cuidadito, ojo, ojo con todo eso. Un juego que te puede recordar desde Half-Life, con lo del guante, tanto el 1 como el 2, desde un Bioshock, cualquiera de ellos, Columbia desde el principio, ¿no? En el caso de este, un juego que te puede recordar también a System Shock 2, ¿vale? Y de Ken Levine. Un juego que te puede recordar a Singularity, ¿no? Ese es juego, ¿no? Que quedan de sleepers, por ahí perdidos, ¿no? De la década anterior. Yo la verdad es que es algo muy personal. Yo a partir de aquí a que salga el juego van a caer muchos más vídeos. Y esperemos que no sea una decepción, ¿no? Porque yo me he lanzado a todas, este es el título del año, que a diferencia de otros, o por lo menos ahora, de momento, me produce más obsesión, me produce más taquicardias, me produce más neurosis obsesiva compulsiva decadente y no puedo frenar eso, ¿no? Hay otros que los espero igual que este, sí, pero de momento no me llegan a producir esa curiosidad y ese morbo de deseo, de tanto darle a la cabeza, ¿qué coño será esto, no? Y eso es increíble. Me pasa con este por ahora, ¿no? Pero bueno, también tengo otros por los que voy a apostar en este año, como por ejemplo es el Judas, ¿vale? Del nuevo Ghost Story de Ken Levine, ¿no? De los de Bioshock. Quien diga apostar, quiere decir, cualquiera va a apostar en su día por un Cyberpunk o por un Red Dead Redemption 2 o por un Starfield, porque son juegos que espera muchísima gente, ¿no? Por eso yo he puesto ejemplos de títulos que a veces eran nuevas IPs, de títulos que podían generar más dudas, de títulos que pueden quedar un poco más a la sombra, pero que luego al final veo que hay algo especial. Este es uno de ellos y además Focus ahora Interactive, que es la editora, lo está pegando fuerte porque fijaros lo que ha pasado con Aplaytel Requiem, lo que ha pasado con Evil West, ¿vale? Lo que ojalá pase ahora con un título como Atomic Heart. Y por ejemplo, cuando hay gente que seguramente se confunde en Lies of Pi, el juego del Pinocho, ese no es de Focus, pero tiene también todo el conglomerado de poder serlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo desde luego es el juego que más espero ahora mismo. Evidentemente Hogwarts Legacy le tengo unas ganas tremendas y un hambre tremendo, pero en este año, o sea, a pesar de todo lo que hay, a pesar de cosas como un Resident Evil, que es otro de los que más espero, de un juego como el Jedi Surrybor, que es uno de los que más espero, de un Silent Hill 2 que esperemos que salga, ¿no? Y no se retrase. El Little Devil Inside, que incluso ahora han hecho un vídeo poniendo los 23 juegos que van a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5 y, curiosamente, no han sacado Little Devil Inside. Es otro de los que más espero y de mis apuestas que he tenido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ese no sé qué va a ocurrir. A ver qué es lo que dicen o qué es lo que pasa. Si se ha habido un nuevo retraso o están reorganizando, ¿qué ocurre? Porque no lo salga en ese vídeo y me mosquea bastante, ¿no? Porque es intergeneracional. No sé. Voy a hacer tantas cosas sobre este título que realmente esto simplemente es un vídeo reflexivo, es un vídeo para que os vayáis haciendo una idea de que hay mucha gente en mi comunidad, lo sé, que está esperando este título, pero que resulta todo tan bonito de ver que a veces no sabe si es una mentira más, si es un juego que está todo preparado, los gameplays, ¿no? Y no es real lo que se va a ver al final, porque un juego que funciona a nivel único, a nivel artístico, visual, que tiene un lore que parece nuevo, ¿no? Que parece que tiene su personalidad, que luego jugablemente no tiene nada que ver con los juegos del este. Parece que es otra cosa, ¿no? Parece que así es que se acerca más a un juego de Dune. Days of War, con un poco de contexto de From Software en cuanto al sistema de intervenir contra los enemigos, un título que encima está doblado, que se supone que va a venir. Con buena optimización, son dos cosas demasiado bonitas todas, tratándose de una nueva IP y de un nuevo estudio. Sensaciones muchas, ¿no? Yo, este juego, me pueden venir sensaciones como con el primer Far Cry del año 2004, ¿no? Cuando Crytek no la conocía nadie, esa desarrolladora extraña de Alemania, ¿no? Un estudio europeo que viene a apostar por el apartado técnico y que de repente lo rompe todo, teniendo en 2004 dos IPs tan importantes como un Half-Life 2 y un Dawn 3, ¿no? Pero aparece también ahí ese Far Cry como de la nada, ¿no? Y este año pasa algo parecido, ¿no? Tenemos un montón de IPs, de remakes y de juegos que son más esperados a nivel de público general y que venga este, que aunque sí que es verdad que está sobre midiendo el año, también está entre los juegos más notorios, que de repente pueda romperlo. A mí me traen recuerdos, ¿no? A, ya digo, a ese Far Cry. Simplemente por eso, ¿vale? Así que, bueno, comentad todo lo que os dé la gana y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.